mira nomás, ya hay pitayas, ya están grandecitas mira, se va muy chiles vámonos a los nopales a ver a ver cuántos encontramos y hay una de las pitayas también pero que cuánto tiempo faltará ya hay pitayas pero ya es propiedad privada ahí ya me haré pitayas, irá nomás tan chiquitas todavía pero ya rápido rápido se maduran allá está el chante vamos subiendo el cerro a ver a ver si encontramos nopales, nopales del cerro mira nomás, ya hay pitayas de hasta grandecitas mira nada más que pues todavía le falta pero ya pronto ya subimos el cerro aquí hay parotas, nada más que ya están pasadas y esas ya no sirven para coserlas mira que fue el vídeo me acuerdo cuando de chico me traían las pitayas a mí ahí andaba en friega pelando pitayas y me daban carrera mientras pelaba una ya me bajaban cinco y ahora la pelada es porque ya me largaron allá adelante ya están los demás esperándome y así va que te digo hace unos diez años aquí está feo a ver a qué horas azota una y encarrerate jajajajaja échale y la que chingón se ve el chante acá está un Acá está un órgano No, sí No, hay un órgano también Pero acá hay una nopalera Acá está una nopalera Tiene que estar Seco, ya se cayó este Acá está este tira Nada más que no los dejan Se los acaban pronto ¿Sí hay? Andaleira Eso Por acá también hay uno que otro es Por ahí pocos Ahí voy para allá Para eso no me cayó una en la maceta Ah, una espina Ah, de veras Y aquí te digo las tenazas No, no voy a atar No, no voy a atar Ah, pera Y aquí están dos Cayeron Pero para no voy a atar Mira aquí te digo las tenazas No, no voy a atar ¿Dónde? Ah, allá abajo está otro ahí Yo creo Vamos O de regreso si quieres Pues ya estamos aquí ¿No? Ah, de regreso A ver a qué hora se azota uno Oh, ahora espina Mira, me agarro una espina Y otras Ay, espérate Si, si duele ¿Dónde me traes tú? La meta es llenar la cubeta La meta es llenar la cubeta Ir hacia ahí Acá está otro Ya vamos a llenar Acá hay más Acá hay más Mira ¿Ese no? Oye, si hay varios aquí 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 No corran, que no corran Aguas con una cabeza Ya va a caer uno a mi Ya menos Ahí está, mira Que mañana todos invitados A Nopales con huevo O tortitas De camarón Que si hay Ah si si hay Uno que otro Acá arriba no Ahí está Ahí arriba Y ahí Ahí derecho Acá derecho Enfrente Ahí Abajo Más abajo está otro Acá era Acá a la orilla Ahí está si hay si hay y no ninguno si hay a que si no con la mano mira siempre tuvo algo mira como más tenía 2 o 3 se va muy chiles hay que ver si está no yo no quiero no me gustan no te gusta a ver a ver que sabe bien ahogadizo esta loca esta ahogadizo ah pues ahí está el lienzo por abajo del lienzo ah aquí también hay mira ya hay más ya sé que hay muchos ya vamos a llenar la cubeta ya vamos a la mitad ya mero se llena si paro eso va a cuando vas a andar el kilo disculpa ve por la calle no pares en la vaca viene la vaca mira que flexible aquí va el burro cargando si hay si hay y le hago un pipián para que aparte es para pipián para las hortitas para el chilayo para ensalada todo quiere no se tiene que venir después otra vez ahí vienen las vacas ahí vienen las vacas ahí están a ver a que horas nos corretean hoy como se oye el aire el zumbido si ya está mojo está mojo pero no está tan tiernico tampoco y entonces ¿qué pasa o no pasa? no pasa hay más oye tiene varios este y aquí ¿si pasa o no? ahí ese no está igual este cocido no sabe igual bueno no sabe no sabe que está más a son pues si no encuentro no para ya saben que que me se los acabo no sabe Sí, varios giras Ahí está Aira, ya se llenó Ya se llenó Ya, vámonos ya de... Ya llenamos la cubeta Aira Ahora sigue una vez el mochilazo Holes No, ni madrid A ver, ¿está bueno? Pruebalo, no sé Vamos a probarlo a ver A ver que sabe Ahí está dulce Está bueno Mmmmm Está bueno Ah, ese está más bueno Está bueno un poco Pero... Mira, mira nomás Este está más, más este... ¿Cómo se llama? ¿Oriado? Sí, está más oreado Está más, más dulce Este, este es el que está más oreado Está más bueno, más dulce Mmmmm Sigue acortando, por favor Sí, que voy No. No, yo quería probarlo Pues, para que te lo llevis una vez ya estamos aquí ahí voy y llenamos la cubeta y ahora si fuga que más los va a pelar yo no mira nomás la luna que chulada allá está el fondo ahí mira la esperamos a la comida ahí con Gema para que le caigan